El otro día estuve leyendo los comentarios del vídeo de cómo colocar skins en Craftsman actualizado. Leyendo y leyendo, me encontré con este comentario que decía Así que como lo vieron en el título y en la miniatura, hoy les vengo trayendo una solución para el aviso de Eso no es un aspecto de Craftsman al cornoque, así que sin más nada que decir, comencemos con este vídeo de una buena vez. Hola, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Ok familia, principalmente vamos a hacer la prueba de ponernos una skin primero, así que vamos a cambiar la skin, ya ustedes saben cuál es el proceso para cambiar la skin, bueno, ahora estoy buscando la skin que siempre uso en mis vídeos para colocarla, y listo ya la encontré, y la selecciono y espero a que cargue. Y como ustedes están viendo, me sale el mensaje de, eso no es un aspecto de Craftsman al cornoque, ok familia, lo que vamos a hacer ahora, es entrar a nuestro gestor de archivos. Y si ustedes no tienen un gestor de archivos, yo les recomiendo este que utilizo yo, llamado, CX Explorer. Oye concha de tu madre, para que necesitamos el explorador de archivos, explicano, costeño carimonda. Oe oe oe, espérate que te explico mi querido suscriptor, el gestor de archivos lo necesitamos para hacer una copia de nuestros mundos de Craftsman, así que escucha con atención querido suscriptor, y sigamos con el tutorial. Oye pero si yo ya sé como se le hacen las copias de seguridad a los mundos de Craftsman. En serio, me lo juras, me vale 3 hectáreas de verga. Ok familia, ahora vamos a abrir el explorador de archivos, ya cuando hayan entrado, le presionamos en almacenamiento, y aquí buscaremos la carpeta llamada, games, luego tocamos donde dice, com.mojan, ok familia, aquí vamos a tocar donde dice, minecraft world, y aquí seleccionamos todos los mundos, y tocamos donde dice copiar, luego vamos a cualquier carpeta para pegar los mundos, y los pegamos, yo en mi caso los voy a pegar en la carpeta llamada, backups, y listo familia, ya tenemos la copia de seguridad de nuestros mundos. Ahora, lo que vamos a hacer es regresarnos al menú principal de nuestro teléfono, y vamos al cajón de aplicaciones de nuestro teléfono, obviamente xdddd, y buscamos el queridísimo juego llamado Craftsman. Luego lo mantendremos presionado, y nos saldrá esto, que dice, información de la aplicación y tocamos ahí, luego nos saldrá esto de aquí, y lo que nos interesa es aquí donde dice, almacenamiento y caché, presionamos, y nos saldrá esto, aquí vamos a tocar donde dice, borrar memoria caché y liberar espacio de almacenamiento. Ok familia, luego de hacer esto, lo que vamos a hacer, es entrar a nuestro queridísimo juego llamado Craftsman, y ya que lo hayamos abierto, vamos a colocar una skin, y como lo dije al principio, ya ustedes saben como se coloca una skin, así que ya encontré la skin, la selecciono, yiii, resuenan los tambores. Como ven su función a familia, ahora lo vamos a ver en un mundo, así que, cámara rápida por favor editor. Y listo familia, ahora, lo que vamos a hacer es recuperar los mundos a los cuales, le hicimos la copia de seguridad, porque como vemos no me aparecen los mundo, y bien, lo que vamos a hacer ahora es abrir el gestor de archivos, luego buscamos la carpeta donde guardamos los mundos, y como saben, yo los tengo en la carpeta llamada Backups, entonces, lo que vamos a hacer aquí, es buscar el mundo que queremos recuperar. Ok, esto aquí es un poquito complejo, así que tienen que prestar mucha atención para que les salga bien, bueno, vamos a seleccionar el mundo, yo en mi caso quiero recuperar este mundo que es de una ciudad, lo primero que vamos a hacer es seleccionarlo, y lo comprimen, ahora seleccionamos el mundo ya comprimido, o sea, el mundo que termina en .zip, lo tocamos y nos saldrá el nombre de mundo de nuevo, y tocamos de nuevo en el nombre, y nos saldrá unos archivos así, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos archivos, ya cuando estén seleccionados, tocamos en cortar, y echamos para atrás y lo pegamos aquí donde está el nombre del mundo, ok, ya cuando lo haya pegado, nos echamos para atrás de nuevo, y seleccionamos el mundo de nuevo, y ahora tocamos en renombrar, y o borramos el .zip, y en su lugar le colocamos .mcworld, y listo, ahora tocamos de nuevo el archivo, y nos dará a elegir con obviamente lo abriremos con craftsman, y listo, ahora esperamos a que abra craftsman, ya cuando haya abierto, y haya salido esta notificación, le presionamos en jugar, y como ven, aquí está el mundo, aquí tengo más mundos porque estuve haciendo esto antes de empezar a grabar esta parte del video, ok familia como ven si funciona, para recuperar todos los mundos, deben de hacer lo anterior, sé que es un poco cansado hacer todo esto, pero con un poquito de paciencia, recuperarás todos tus mundos de craftsman, y bueno ya después de este tutorial, vamos con los saludos del día de hoy, let's go. Saludos para estas lindas personitas, Daniel MC. Jesús Pro 2024. Sebas Nick MC. El Facherito 1. Recequix 56. Cereal Killer. Galiver. Y por último pero no menos importante, Elias Youtube, y bueno familia, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado este video, si fue así déjamelo saber con tu grandísimo like, y bien, cuiden a los animalitos, beban mucha agua, cuídense mucho, y hasta la próxima chicos, adiós. Gracias. Gracias.